La policía local de Motril estrenará nuevas dependencias el próximo año. Lo hará en una de las naves del antiguo complejo Fabril de la Fabriquilla, una de cuyas naves ha sido remodelada para tal fin. Ello supondrá un ahorro de 20.000 euros anuales para el ayuntamiento al extinguir el alquiler del actual local. Esta nave de la Fabriquilla ha sido rehabilitada por un proyecto promovido desde el equipo de gobierno para la recuperación de edificios históricos. En la actuación acometida se han rehabilitado los muros y cubierta para mantener la estructura original, aislando los nuevos elementos de la actuación de la organización primigenia de la nave, declarada de Bien de Interés Cultural. Esto significa el compromiso de este equipo de gobierno no con la policía local, ya lo hemos reconocido públicamente y tuvimos la oportunidad el pasado fin de semana en las fiestas de su patrón, tuvimos la oportunidad de reconocer la magnífica labor que están haciendo en la ciudad de Motril, bueno, pues por su cercanía con los ciudadanos y lo que queremos es que nuestro cuerpo de policía local pues trabaje lo más dignamente posible. Por otro lado, el Cuerpo Nacional de Policía ha celebrado el Día de Sus Patronos, los Santos Ángeles Custodios en Motril. A las 12 del mediodía ha tenido lugar la celebración de la Santa Misa con especial recuerdo a los caídos en acto de servicio. A dicho acto ha asistido la alcaldesa de Motril, Luisa María García Chamorro, acompañada de diferentes miembros del consistorio, así como autoridades civiles y militares. Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Diario Comarcal. En nuestra portada les dejamos con estos titulares. El segundo pacto local por el empleo celebra la primera comisión de gestión y establece su ruta de trabajo. El Banco de Alimentos de Motril ha repartido más de 600.000 kilos de alimentos en lo que va de año. Los mayores de Motril son objeto de un homenaje en el Día del Mayor celebrado con diferentes actividades. La Asociación Buxus y el Área de Medio Ambiente organizan el viernes una conferencia y el sábado una visita guiada a la charca. La Policía Local de Motril estrenará nuevas dependencias el próximo año, lo hará en una de las naves del antiguo Complejo Fabril de la Fabriquilla, una de cuyas naves ha sido remodelada para tal fin. Ello supondrá un ahorro de 20.000 euros anuales para el Ayuntamiento al extinguir el alquiler del actual local. Esta nave de la Fabriquilla ha sido rehabilitada por un proyecto promovido desde el equipo de gobierno para la recuperación de edificios históricos. En la actuación acometida se han rehabilitado los muros y cubiertas para mantener la estructura original, aislando los nuevos elementos de la actuación de la organización primigenia de la nave declarada de Bien de Interés Cultural. La distribución de las dependencias cuenta con cinco despachos, cuatro individuales y uno doble, sala para cuatro puestos de trabajo de oficina, vestuarios, un espacio amplio para el reparto de tareas, un espacio para atención al público, una zona de almacén y una zona para carga de radios y otras funciones. Tras la rehabilitación del edificio, se procederá a dotarlo de las últimas tecnologías de seguridad. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, junto al delegado municipal de Movilidad y Seguridad, Manuel Ballesteros, el jefe de la policía local, José Manuel Rodríguez Torres, técnicos municipales y vecinos de esta barriada, ha visitado la nave, un edificio que es un componente del patrimonio azucarero motrileño. García Chamorro recordó que el dotar a la policía local de nuevas dependencias era un compromiso del equipo de gobierno para que la plantilla de la policía disfrute de un sitio más acorde a sus necesidades. Va a suponer una inversión de casi 50.000 euros, lo que es propiamente el edificio, para dotarlo de las últimas tecnologías en tema de seguridad y, lógicamente, también vamos a aprovechar la obra del PFEA, que se ha iniciado la pasada semana, para también acondicionar todo el exterior. La intención que tenemos es que para el mes de enero del próximo año la policía local esté ya aquí instalada. Eso significa el compromiso de este equipo de gobierno con la policía local. Ya lo hemos reconocido públicamente y tuvimos la oportunidad el pasado fin de semana, en las fiestas de su patrón, tuvimos la oportunidad de reconocer la magnífica labor que están haciendo en la ciudad de Motri, bueno, pues por su cercanía con los ciudadanos. Y lo que queremos es que nuestro cuerpo de policía local pues trabaje lo más dignamente posible. El delegado municipal de Movilidad y Seguridad, Manuel Ballesteros, manifestó que las nuevas dependencias se han adaptado para hacer más eficaz el servicio que presta la policía local. Como veis, es un edificio de la antigua fábrica que había aquí de azúcar, que se ha adaptado y se ha remodelado para poder traerla aquí a instalar aquí la policía local y solamente le queda, bueno, pues hacer unas últimas adaptaciones que eran, al fin, los que estaban ahí, la cuestión un poco arrancada y que, bueno, en estos últimos tiempos, por las gestiones que se han hecho a través de la alcaldesa y de sus contactos a nivel provincial, pues bueno, pues se está consiguiendo que esto, pues sí, se desatacara y pudiera salir adelante. Finalmente, la alcaldesa manifestó el ahorro que supone el traslado de las oficinas a su nueva sede. Bueno, igualmente hay que tener en cuenta que las actuales instalaciones se están pagando un alquiler de 20.000 euros al año, bueno, pues va a suponer también un coste para la ciudad, que es también la política que se inició por parte de este equipo de gobierno de intentar ahorrarnos todos los alquileres posibles y en este sentido, pues van a ser 20.000 euros de ahorro para las arcas municipales. El presidente del Consejo de Administración de la Empresa Pública de Limpieza de Motril, José García Fuentes, ha asegurado la continuidad de la empresa pública al Indeco tras el consenso logrado con los agentes sociales y los grupos políticos. Así, García Fuentes ha explicado que en la Junta General del Indeco, celebrada el pasado viernes, se firmó entre todas las partes un convenio anticipado para negociar con los acreedores de la empresa un fraccionamiento de la deuda. Esta operación, junto con el compromiso de aumentar la aportación económica por parte del Ayuntamiento y una reducción de gastos de la masa salarial, conseguirá subsanar la situación de insolvencia de la empresa pública, según afirmó García Fuentes. Tal y como ya anticipó el presidente del Consejo de Administración de Limpieza, el pasado mes de septiembre, la dirección de la empresa pública planteó la necesidad de reducir 500.000 euros en el capítulo de personal para lograr la supervivencia de la misma y hacer frente a los pagos pendientes, tanto con la Seguridad Social como con la agencia tributaria. El responsable municipal del Indeco ha recordado que el Consejo de Administración se hizo cargo de la empresa con seriedad y determinación, buscando todas las fórmulas posibles para viabilizarla, a pesar de la complicada situación heredada. José García Fuentes ha concluido agradeciendo la colaboración y muestra de responsabilidad de todos los integrantes de la mesa, que de una forma unánime han acordado tomar esta decisión con un espíritu constructivo y en pro de lograr un bien común. La Concejala de Formación y Empleo, Manuela Santiago, ha explicado las conclusiones extraídas de la primera comisión de gestión del segundo pacto local por el empleo, donde han participado integrantes de instituciones públicas, entidades benéficas, sociales, representantes del tejido educativo, socioeconómico y cultural de la comarca. Santiago ha recordado que el segundo pacto local por el empleo, firmado el pasado 25 de julio y nacido en el marco del proyecto Inserta, aglutina a 19 entidades cuyo objetivo es crear en Motril una nueva cultura en pro del empleo, con el fin de explotar las posibilidades que ofrece el territorio, a través de la coordinación y optimización de los recursos, evitando las duplicidades de servicios y creando una estrategia conjunta. En la primera reunión de la comisión de gestión se estableció una ruta de trabajo, definiendo los objetivos y metodología a seguir, en cronograma de actuaciones de los próximos cuatro meses y los términos de colaboración entre todas las entidades sociales. En concreto, se ha acordado comenzar con la creación de dos mesas de trabajo, una centrada en analizar permanentemente el mercado laboral y otra en impulsar el autoempleo y la capacidad emprendedora entre los desempleados, la cooperación y consolidación de las pymes ya existentes. Asimismo, se hará uso de una intranet para agilizar las aportaciones de los socios y la comunicación entre ellos. Para concluir, Manuela Santiago ha agradecido la labor realizada por todos los componentes del Pacto Local por el Empleo en esta primera toma de contacto y ha mostrado su confianza en obtener buenos resultados. Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han rescatado esta tarde al norte de la isla de Alborán una expedición en la que viajaban 69 personas. Esta era la embarcación en la que intentaban llegar a la península. El Servicio Marítimo de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo han rescatado a las tres y media de la tarde a las 69 personas que viajaban en una embarcación neumática de 5 metros en deslora por dos de manga. En la expedición viajaban 16 mujeres, 5 de ellas en avanzado estado de gestación, 52 varones y 2 menores. La patera fue interceptada a unas 40 millas al sur de Motril en las proximidades de la isla de Alborán como confirmó el patrón de la Servamar Jamal, Enrique Garberí. Bueno, alrededor de la una de la tarde recibimos el aviso de que esta patera se encontraba a unas 40 millas al sur de Motril. Fue avistada por la avioneta de Salvamento Marítimo, el Serviola 304. Y bueno, el rescate pues en principio ha ido sin ningún tipo de problema ya que las condiciones meteorológicas pues han sido bastante buenas y aunque se encontraban un poco nerviosos hemos conseguido transmitirles calma y que embarcaran ordenadamente. En fin, pues han llegado todos bien. ¿Son 69? 69 personas, sí. Entre ellos dos bebés y 16 mujeres, algunas de ellas en avanzado estado de gestación. Por su parte, el sargento primero de la Guardia Civil del Mar, Ángel Méndez, resaltó que el buen estado de las personas rescatadas y la colaboración del pasaje facilitó el transbordo a la embarcación de Salvamento Marítimo. En principio se activa el protocolo que está establecido, que trabajamos codo con codo con Salvamento Marítimo y en principio pues se ha llevado a cabo según la normativa existente sin ningún tipo de accidente ni peligro para la gente, gracias a Dios, porque entre otras cosas la mar hoy nos ha acompañado bastante, no ha habido ningún tipo de fallo mecánico tampoco y la profesionalidad de tanto de salvamento marítimo como la gente que pertenece a la unidad pues ha demostrado que como siempre saben trabajar y conocen su trabajo diario al 100%. Entonces, gracias a esto pues se han podido desembarcar a estas personas en perfecto estado de salud hasta el momento. El sargento primero de la Guardia Civil comentó cómo se activa el protocolo de rescate. Normalmente se suele activar o bien por la tecnología que tenemos nosotros activada en la zona o bien por algún barco de embarcación de pesca profesional o algún mercante o algún avión que esté trabajando por la zona, bien sea del Ministerio de Pesca o de la comunidad autónoma o incluso algunas veces algún particular que ha pasado por la zona y ha visto la embarcación, que es una embarcación que suele llamar la atención, una embarcación neumática con tantísima gente a bordo, y a piñaos, es lógico que llaman la atención, entonces supuestamente piensan que es una embarcación de personas que van a entrar de forma irregular y entonces hacen la llamada telefónica y se comprueba la llamada y entonces se activa el protocolo. Los miembros del equipo de respuesta inmediata en emergencias de la Cruz Roja le han realizado una exploración médica a cada uno de los rescatados y le han entregado ropa limpia así como útiles de aseo y comida. Antes de pasar al Centro de Acogida Temporal de Inmigrantes en Del Puerto, donde la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional iniciará los trámites de expulsión del país por entrada irregular. En las próximas horas serán trasladados a los distintos centros de enterramiento de la región. Las cinco embarazadas han sido trasladadas a la Unidad de Bienestar Fetal del Hospital Santa Ana de Motril para comprobar su estado de gestación y la salud de sus hijos. El Cuerpo Nacional de Policía ha celebrado hoy el Día de sus Patronos, los Santos Ángeles Custodios en Motril. A las 12 del mediodía ha tenido lugar la celebración de la Santa Misa con especial recuerdo a los caídos en acto de servicio. A los actos ha asistido la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, acompañada por diferentes miembros del equipo de gobierno, así como autoridades civiles y militares. Tras este emotivo acto, en los salones del restaurante La Cumbre ha tenido lugar la entrega de distinciones y conmemoraciones a diferentes agentes del cuerpo, así como a aquellos que llegan a la edad de jubilación en el presente año. El primer teniente de alcalde, José García Fuentes, han resaltado el trabajo no siempre valorado que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Se trata de cuerpos que hay que valorar en su justa medida, porque son personas que tienen un trabajo que a veces es grato, pocas, pero muchas ingratos, la mayoría. Entonces, bueno, la verdad es que es un trabajo en el que muchas veces arriesgan la vida, en el que están velando precisamente por la seguridad de los ciudadanos, por el bienestar de los ciudadanos, y eso, lógicamente, tiene que tener un justo reconocimiento. Hoy, el Día de la Patrona, yo creo que era importante ensalzar precisamente esos valores de vocación, de espíritu de sacrificio, de servicio a los demás que tiene la Policía Nacional. En el transcurso del mismo, el comisario jefe de Motril, Carlos Andrés Altea, destacó que gracias al conjunto de todos los funcionarios que componen la comisaría motrileña, el índice de criminalidad está por debajo de la media provincial, que a su vez es inferior a la media del país. Gracias al referido trabajo, se ha logrado mantener la tasa de criminalidad en Motril, por debajo de la media provincial, y eso a pesar de que las dificultades que entraña el control de la delincuencia, en una ciudad que, junto a sus anejos, aúna una importante población con una gran extensión geográfica. Durante este periodo, se han llevado a cabo relevantes actuaciones policiales en esta ciudad. En el campo de la prevención del delito, cuyo máximo exponente es la Brigada de Seguridad Ciudadana, y cuya labor incide de manera tan importante en esa disminución de las tasas de criminalidad que afectan a esta ciudad, es de significar la labor asistencial que también llevan a cabo. Por lo que no solo se debe destacar, como ejemplo, la reciente detención infragante y de varios individuos dedicados al robo en el interior de vivienda, sino también, y consecuencia de dichas actuaciones, el detectar y llevar a cabo las actuaciones necesarias que permitieron salvar la vida a una persona que había sufrido un hito. El Banco de Alimentos de Motril ha repartido más de 600.000 kilos de alimentos en lo que va de año, superando así todos sus registros anteriores. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha visitado su sede junto a la Delegada Municipal de Asuntos Sociales y Familia, Ángeles López Cano. Su presidente, Antonio Maldonado, ha explicado cuál es la labor que se realiza desde esta fundación sin ánimo de lucro, basada en el voluntariado, y cuyo objetivo es la consecución y aprovechamiento de los alimentos no perecederos con intención de hacerlos llegar a los centros asistenciales y, a través de ellos, a las personas que lo necesiten. Aproximadamente, en lo que va de año, van unos 600, pasarán algo de los 600.000 kilos. Este año, desgraciadamente, va a superar las cifras del año pasado. Yo creo que cerraremos en unos 700.000 kilos, te miraremos el año. ¿A través de cuántas instituciones repartir los alimentos? Nosotros tenemos 46 instituciones aquí en la costa y hemos traído en Granada y doscientos cincuenta y tantas. O doscientos sesenta y dos. O sea que nosotros tenemos aproximadamente aquí cuatro mil personas en la costa. Teníamos hace dos años tres mil seiscientas. Yo digo cuatro mil y igual me quedo corto. Tenemos por encima de las cuatro mil personas, atendemos, repartidas en cuarenta y tantas instituciones. Maldonado ha agradecido a la alcaldesa su visita y ha apuntado la necesidad de captar nuevos voluntarios que ayuden en la labor diaria. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, en su primera visita a esta sede, ha destacado la gran labor que desarrolla esta institución, que se ha visto refrendada por el Premio Príncipe de Asturias y la necesidad de una nueva sede, porque las actuales instalaciones resultan insuficientes. Estamos visitando las instalaciones, también lamentablemente se les quedan pequeños porque cada vez son más las personas que se acercan en busca de alimento y bueno, pues decir que del Ayuntamiento de Motril vamos a seguir apoyando a esta institución benéfica con todos los medios que estén a nuestro alcance y ahora pues nos sentaremos tranquilamente para buscar otro local que se adecue, que se adecue a las necesidades cada vez más crecientes de esta ONG. La Fundación reparte miles de kilos de alimento para los más necesitados ya que presta sus servicios a destacadas entidades tales como APROSMO, Residencias de Mayores de la Ciudad, Refugio Jesús Abandonado, Proyecto Hombre, Mensajeros de la Paz y Cruz Roja, entre otras. Para finalizar, la alcaldesa de Motril destacó la labor realizada ya que se esfuerzan por los demás siendo todo un ejemplo de solidaridad y entrega por los que más lo necesitan en tiempos de dificultades. Esto, lamentablemente, pues son cada vez más familias y familias normales las que, bueno, tienen necesidades y para eso está el Banco de Alimentos para suplir muchas veces, bueno, pues las funciones que el Ayuntamiento de Motril o otro ayuntamiento no pueden llegar a otras instituciones. En este sentido, bueno, pues mostrar nuestro apoyo y de hecho también aprovechamos para felicitarlos por el recién otorgado premio Príncipe de Asturias que ya le está dando un reconocimiento incluso a nivel internacional de la magnífica labor que están haciendo en España y en el caso concreto en la comarca de la costa. Gracias. 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 Gracias.